Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 1, 276, parte 3 Filosofía escolástica Capítulo 15 Santo Tomás de Aquino, 272 La personalidad de Santo Tomás Santo Tomás marca una etapa decisiva de la escolástica Él continúa y lleva a término la obra iniciada por San Alberto Magno Gracias a la especulación tomista el aristotelismo se hace flexible y dócil a todas las necesidades de la explicación dogmática y no mediante expedientes ocasionales o adaptaciones artificiales según el método de San Alberto sino en virtud de una reforma radical debida a un principio único y sencillo que reside en el corazón mismo del sistema y es desarrollado con lógica rigurosa en todas las partes del mismo Si le era preciso a San Alberto corregir el aristotelismo desde el exterior tomando motivos y sugerencias de la misma corriente agustiniana que quería combatir Santo Tomás haya en la misma lógica de su aristotelismo la manera de insertar los resultados principales de la tradición escolástica en un sistema que es armónico y acabado en su conjunto preciso y claro en los detalles En ese trabajo especulativo Santo Tomás se vale de un talento filológico nada común El aristotelismo ya no es para él como lo era para San Alberto un todo confuso en el que se han integrado tanto las teorías originales como las diversas interpretaciones de los filósofos musulmanes Trata de establecer el verdadero significado del aristotelismo tomándolo de los textos del estajirita De los intérpretes islámicos se vale como fuentes independientes cuya fidelidad a Aristóteles examina cuidadosa y críticamente Aristóteles es para Santo Tomás el fin último de la investigación filosófica El estajirita llegó hasta donde podía llegar la razón Más allá solo hay la verdad sobrenatural de la fe Fundir la filosofía con la fe La obra de Aristóteles con las verdades que Dios ha revelado al hombre y de las que la iglesia es depositaria Esta es la labor que se propone Santo Tomás con toda claridad Para llevar a cabo esta tarea son necesarias dos condiciones fundamentales La primera es separar claramente la filosofía de la teología La investigación racional guiada y sostenida tan solo por principios evidentes de la ciencia cuyo supuesto previo es la revelación divina En efecto, solamente mediante esta clara separación la teología puede servir de complemento a la filosofía y la filosofía servir de preparación y auxiliar de la teología La segunda condición es hacer válido dentro de la investigación filosófica como criterio de dirección y norma un principio que indique la disparidad y separación con el objeto de la filosofía y el objeto de la teología entre el ser de las criaturas y el ser de Dios Estas dos condiciones están ligadas entre sí puesto que filosofía y teología no pueden estar separadas una de otra si no se delimitan sus objetos respectivos y la filosofía no puede ser preparadora y auxiliar de la teología que es su verdadera culminación si no incluye y hace válido en sí misma el principio que justifica precisamente esta función suya preparatoria y subordinada la diferencia que hay entre el ser creado y el ser de Dios y así este principio es la clave de bóveda del sistema atomista es el que ayudará a santo Tomás a determinar las relaciones entre razón y fe y establecer la regula fidei a centrar alrededor de la función de la abstracción la capacidad de conocer del hombre a formular las pruebas de la existencia de Dios a aclarar los dogmas fundamentales de la fe santo Tomás enunció este principio en su primer trabajo de ente et esentia como distinción real entre esencia y existencia pero también está expuesto en la fórmula de la analogía del ser que a la vez utiliza ampliamente probablemente esta fórmula es la más adecuada para expresar el principio de la reforma radical que santo Tomás aportó al aristotelismo el ser de Dios y el de las criaturas es distinto los dos significados de la palabra ser ni son idénticos ni completamente distintos sino que se corresponden proporcionalmente de tal modo que el ser divino implica todo lo que la causa implica respecto al efecto santo Tomás lo expresa diciendo que el ser no es unívoco ni equívoco sino análogo es decir que implica proporciones distintas la proporción es en este caso una relación de causa y efecto el ser divino es causa del ser finito santo Tomás relaciona este principio con la analogía del ser que Aristóteles afirmó acerca de las distintas categorías pero en el estagirita no puede concebirse una distinción entre el ser divino y el ser de las demás cosas el ser aristotélico es verdaderamente uno su causa está en la sustancia para santo Tomás el ser no es uno el creador está separado de la criatura las determinaciones finitas de la criatura nada tienen que ver con las determinaciones infinitas de Dios sino que únicamente las reproducen de modo imperfecto y demuestran su acción creadora santo Tomás ha hecho tomar al aristotelismo el camino opuesto al que le hizo seguir la filosofía musulmana esta acaba en la necesidad y eternidad del ser de todo el ser incluso del mundo santo Tomás acaba en la contingencia del ser del mundo y en su dependencia de la creación divina y toda la cultura el ser de lo ser Gracias por ver el video.